Que es crudo, es crudísimo lo que acabo de ver ahorita. Primavera. ¡Eli! 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 ¿Me escuchaste? No. ¿Qué? Mira, el hospital. Aquí es donde bajamos. Vamos, niña. Sientes esa brisa, ¿no? Sabes, en un día como este me sentaría en mi Porsche y agarraría mi guitarra. Sí, cuando terminemos con esto, te enseñaré a tocar la guitarra. Sí, creo que realmente te va a gustar. ¿Qué dices? Está callada, Eli. Te estoy hablando, Eli. ¿Eh? Oh, sí, seguro. Suena genial. Pobre Eli, después de lo que ha vivido. El tipo prácticamente la quería... La quería violar. ¿Qué es esto? Voltear. Olvida. Perdón, no. Ah. Mi inglés es pésimo. Pastillas. 65 suplementos. No, 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 no. No, no. Agarra tu palito. Otro más. No, madres. No, quiero esto. Dios. Los niños están ahí. Los ha matado. Perdónanos, dice. En la foto están los niños. En la foto está... Está con los niños. No sé quién de los dos me mató, pero están ahí. No sé si es... Están los dos niños ahí. Y dice, perdónanos. Terrible. Terrible y crudo y real, ¿no? Oh, sí. A ver, ¿ahora qué me vas a contar? Vamos, cuéntame. Resulta que estoy en un avión lleno de gente. Y todos están alarmados y gritando porque el avión se está en el avión. Se está cayendo. Entonces, voy a la cabina, abro la puerta y no hay piloto. Intento usar los controles, pero obviamente no tengo idea de cómo se pilotea un avión. Y justo antes de estrellarnos, me despierto. Nunca estuve en un avión. ¿No es extraño? Bueno, los sueños son extraños. Sí, a veces son muy extraños. Ah, es Salt Lake City. He escuchado a la ciudad. Debe ser muy bonito o debe ser muy chévere. Digámoslo, ¿no? Vuelen un avión de lujo, de Airways, a partir del noviembre del 2013. Entonces, que por ejemplo, tú conozcas la ciudad, Salt Lake City, por ejemplo. Y esto literal es tomado de una ciudad, ¿no? Entonces tú digas, ah, eso es... Como lo conoces en la ciudad, dices, ah, eso es la parte tal de la ciudad. Y la ambientan así, a modo post-apocalíptico. Debe ser muy, 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 muy chévere poder tú imaginarte cómo es la ciudad. Porque la conoces, ¿no? Por eso nosotros acá asumimos que la ciudad es así. Por lo que leemos que es la ciudad, ¿no? Estábamos en Pixburg hace rato en el otro gameplay. Ahora estamos acá en Salt Lake City. Sí, entonces... Otra ciudad, otra zona de cuarentena abandonada. Se supone que esta ciudad es tal cual, obviamente, ambiental o post-apocalíptico. Está entrando en la zona de la clara cuarentena, micostixina, nivel 4, contención, protocolos, prepárense para la estación de inducción antes de continuar. Todas las personas deben su pretensión contra un médico por parte de profesionales antes de que se les permita ingresar a la zona de cuarentena. Ahí está el hospital que la luciérnaga mencionó. Vamos, niña. Ahí está el hospital, ¿ve? No estamos tan lejos. Estábamos más lejos del Capitolio, en las primeras partes del capítulo, y llegábamos. Tal vez pasemos por aquí, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, y hablando de todo, ¿no? Ya Joel está bien, ¿no? Porque me imagino que como pasó una estación, ya ahorita ya se encuentra bien Joel. Ya no le duele la barriguita. ¿Qué es esto? Un papel. Dice, Lucía. Logramos llegar a la zona de cuarentena. Aquí se llama Marte, pero todas las líneas telefónicas están desactivadas en la ciudad. Nos dijeron que se pueden entregar cartas entre las zonas diferentes, aunque probablemente esta demore semanas o dos en llegarte. Estamos animados. Ana habla mucho de ti. Te extraña mucho. Me sorprende la calma y madurez con la que se ha mostrado en medio de esta locura. Siento que es sentimental. He sido yo. Siento que ella me reconforta la mayor parte del tiempo. No hay como, no hay como dar la vuelta, ¿no? Lo guardamos. No sabíamos nada en ese entonces. Espérame un ratito. Gracias. Listo. Podríamos usar esa escalera. Estoy distraída. ¿Todo está bien? Sí, estoy bien. No parece. Oh, lo siento. No, no es... Por todo lo que pasó, se supone que es real, ¿no? Que debería sentirse así. Pero igual se preocupa yo. ¿Qué? ¿Qué? Aquí vamos. ¿Eli? ¿Eli? ¿Qué? La escalera. Vamos. Bien. Bien. Abre tu mío. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Elly! ¡Elly! ¿Y la escalera? No la pones bien. ¿Qué pasó? Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no contesta? Tienes que ver esto. ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¿Qué es? No veo nada. Yo tampoco. Que se escuchan unos pasos. Yo quería lutear por ahí, pero si ya me están haciendo subir. ¿Estás bromeando? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué quiere que vea? ¡Vamos! ¡Apúrate! ¡Qué demonios! ¡Ay! ¡Una jirafa! ¡Dos jirafas! ¿Qué es una jirafa por aquí? ¡Tres! ¿Es eso? ¿Qué haces? Está bien. Ven aquí, ven aquí. ¡Ey, Amina! ¡Ají, Rafa! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Hey, EG! ¡Ja, ja! Es muy genial. ¿A dónde fue? ¡Aquí! ¡Vamos! Tranquila, niña. ¡Vamos! Yo quería lutear. Me está haciendo pasar muchos, muchos... muchos lugares sin lutear. ¡Apúrate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Son algunas! ¡Guau! ¿Y esto es todo lo que esperabas? Tiene sus cosas buenas y malas, pero... no puedes negar la vista. Muy bonito, ¿eh? Buen momento. Creo que, si abrimos esta puerta, se corta la cinemática. Sí. No tenemos que hacer esto. Lo sabes, ¿cierto? ¿Cuál es la otra opción? Volver a lo de Tommy. Solo... terminar con todo este asunto. Después de todo lo que hemos pasado. Todo lo que he hecho. No puede ser en vano. A ver, nos estamos dando cuenta de algo aquí. O al menos me doy cuenta yo de algo aquí. Y es el hecho de que... A Joel ya... O sea... No solo el hecho de que las está... Está llevando el encargo... Que... Bueno, pues Tess y Marlene... La... Marlene o Marlene... Se lo... Se la encargaron a... A Ellie. Sino que... Ya cuando él entregue a Ellie... Ya no tendrá nada... Nada que ver con Ellie... Porque... El cargo era entregarla... Y al entregarla... Pues ella se tiene que quedar... Y él continúa en su camino. Y ya notamos... Que... Ha pasado... Todo un tiempo con ella... Le... Le ha cogido cariño... Y recordemos que él tiene esa herida... Del pasado de su hija... Entonces... Ha acogido a Ellie... Le ha costado... Pero ha acogido a Ellie... Ha acogido a Ellie... Como su hija... Y ya... Ya están pensando dos veces antes de hacer esto... O sea... A él... Le pregunta a Ellie... Si quieres hacer esto... Pero bueno... Pues Ellie está... Está muy dolida... Y está muy... Muy sentida... Por todo lo que ha pasado en sus últimos meses... Y entiende que... No va a ser de invano todo lo que ha hecho... ¿No? Pero no entiende... Creo que las consecuencias de... De... De que vaya... A entregarse... Al... A Marlene... Ya no tendría nada que ver con... Con Joel... Antes que le hagan los estudios... Y... Y... Y encuentre la cura... Quizás después lo podrán buscar... Pero no podemos detenernos a medio camino... Una vez que hayamos terminado... Iremos a donde tú quieras... ¿Sí? Bueno... Bueno... No me iré sin ti... Así que terminemos con esto... Bueno... Ahí cambia todo, ¿no? Todo lo que dije cambia... Porque al parecer... Él la va a esperar... Y van a continuar su camino juntos... Es que tantos estudios tendrán que hacerle, ¿no? Contarán con la tecnología... Y toda la vaina... Lo que necesiten... No puedo hacerme nada... Puros tanques... Hay carpas aquí... Bueno, este lugar me trae recuerdos... ¿Por qué? Fue justo antes de que todo se viniera abajo... Terminé en un triaje... Dios, donde quiera que mirara... Solo... Veía familias devastadas... Como si todo el maldito mundo... Se hubiera dado vuelta en un instante... Fue después de perder a Sara... Sí, así es... Yo... No puedo imaginar lo que es perder a alguien aquí nada más de esa manera... Perder todo lo que conoces... Lo siento, Joe... No puedo imaginar lo que es perder a Ellie... Está bien, Ellie... Pues imagínate lo que siente ahora Joel... Imagínate que le puede perder a Ellie... Creo que... Obviamente no es su hija... Pero ha creado un sentimiento muy grande, ¿no? Y la ha acogido como su hija... Yo no sé... Si pude haber llegado a sentir ese sentimiento tan grande que... Que sintió por su hija con Ellie... Pero algo parecido debió de ser, ¿no? Agencia Federal de Respuestas a Desastres... Depósito de Servicios Médicos... Pero al menos ya están hablando de un futuro juntos, ¿no? De que ella lo va a seguir... De que ella va a continuar con él... Y... Y él también está hablando de continuar con ella... O sea, no se van a separar... Aquí la muerte... Es que... Ay, es que eso es otra cosa, ¿no? La muerte... De uno de los dos los podría separar... Y lo están haciendo tan sentimental todo... Que tal parece que... No lo había pensado... Pero ahorita ya poniéndome a pensarlo... Tal parece que... Pudiera llegar a... A eso, ¿no? Si hubiera salido un máximo... 85... Tengo... Me faltan pastillas... Uy, caja de herramientas... Se me habrá quedado alguna caja de herramientas... ¿Cuántas cajas de herramientas son? Si hay otra caja de herramientas... Que conseguir... Quizás se me pasó una... A menos que todavía falte... Porque me dicen que el juego... Tampoco no es que falte mucho... Porque me dicen que el juego... Tampoco no es que falte mucho... Vale... Pala, mi... Por allá, amigo, que no hay paso. Uy, cajada. Mapa. Zona de cuarentena. Hospital. O sea, estamos aquí. Hospital. Hay dos vías. No entendí un carajo, pero bueno. Es hora de trabajar. No sé cuál mejorar. No la he usado, pero voy a empezar a usarla. No, tengo más tornillos. Lanzallamas. Lanzallamas. Tengo algo para ti. ¿Qué? Aquí. María me la mostró y yo... La robé. Espero que no te importe. ¿La foto o qué? Es la foto. Bueno, no importa cuánto lo intentes. Creo que no se puede escapar del pasado. Sí, porque él no quiso agarrársela a Tommy. Gracias. Él no quiso agarrársela a Tommy. Tommy se la estaba dando. Y... Y él dijo que no quería. Que no la quería, ¿no? Y ahora sí se le acepta a Ellie. Ah, déjame verlo. Por aquí podemos salir, ¿no? Ah, sin querer encontré la salida. ¿Y de aquí para dónde? Zona militar de Salt Lake City. Adelante. O sea, adelante es de la zona militar. No es que me dice que siga adelante. O adelante. De seguir. Y ahora, ¿cómo pasamos por esto? Vamos por acá abajo. Vamos por acá abajo. Esta vez será diferente. Lo sé. ¿Qué quieres decir? Estarán aquí. Las desiertas. Ah, las desiertas. Estoy segura de eso. Es que le han buscado en dos lugares diferentes. En el Capitolio. Y después lo buscaron con Tommy. Que después los mandó a un lugar donde supuestamente estaban. En el hospital este de él. Y no estuvo. Y no estuvo. A ella se refiere a eso. Que esta vez si será diferente. Que si los van a encontrar. Que? Ah, madre. Infectados. Pero tenemos en el hospital. Ch們 antes de lugar. Quema, que hacemos. Guber Curtis. Pero... Puta madre. ¿Qué? Eliminatriz. Eliminatriz. No. 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 Hay uno solo, ¿no? ¡Oh, Dios! ¡Está quieto! ¡Está quieto! ¡Trepa al camión! ¡Rápido! Uy, por suerte solo... Ya se murió, ¿no? Escuche como que... como que rugía otro. ¡Ay, no! Hay más gente. Hay más. Bueno, estaba gastando porque... Porque veo que aquí había más cosas. Entonces, digo, voy a... Voy a gastar. Al final tengo muchas cosas que... para reponer. el dinero. Sorpresa, amigo. Creo que ya estamos, ¿no? Creo que ahí estamos. Vamos. A ver si hay más cosas que... conseguir por aquí. Sí. 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 No. Esguí... No. 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 Me va. No. No. No pensé que habían tantos. No pensé que habían tantos. Ya están. Y ya hay más, todavía más allá. ¡Toma la puta madre! ¡Su puta madre! ¿Qué que hay? Yo las bombas las estoy aprovechando como que... ¡Uy! Hay un bolso aquí. ¿Por qué ponen un bolso? Al cual no se le puede sacar nada. No se le puede sacar nada. ¡Oh dios! ¿Cuánta gente hay aquí en este túnel? Hay como 500. ¡No se le puede sacar nada! ¡No se le puede sacar nada! ¡No! Retorcine Uy, hay más allá Déjame meterme por acá a ver si hay más cosas que pueda lucear Escopetilla Escopetilla El lanzallamas lo quiero usar Pero no sé qué tanto... No lo he usado para nada Qué tanto daño hará Uy, hay dos grandulones más Grandulones, guardiflones Guardiflones ¡Saj de aquí! No, 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 no. Por mis huevos que los mato a los dos. ¡Muévete! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde se fue? No es necesario matarlos, pero yo los mato. Hay dos correciones más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por aquí. No, 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 no. No, 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 no. Dije que por mis huevos los mataba. Creo que los matamos a todos. Por mis huevos que los mato. No te preocupes. Resiste y sobrevive. Es la historieta. Resiste y sobrevive. Dije por mis huevos que los mato a todos. Bien, ¿puedes empujar la caja para que caiga? No te preocupes. Eso. Eso es. ¡Qué bien salta! Sí, eso podemos hacer cuando terminemos. ¿Y eso? Puedes enseñarme a nadar. De acuerdo. ¿Cómo carajos se sube por aquí? ¿Qué mejor ahí? Por aquí. Estoy del otro lado. Genial. Acá eres la escalera para mí. Muy bien. Espera. Ah, había una escalera. Sabía que había escalera. ¿Cuál escalera? Ah, ok. Estoy escuchando un chasqueador. Solo mantente en el borde. Es menos profundo allí. Ya, ¿y aquí cómo se supone que va a pasar esta ticha? Sí, casi no sabe nada. No, no. Está helada. Ah. Pasó por el borde. Si lo está diciendo el mismo yo, va. Y otra puerta trabada Bien, dame tu pie Bien Vamos Abre esa puerta Cuidado ¡Henny! ¡Quítate de encima! ¿Estás bien? Sí Solo que me sorprendió No veo la duda de que desapareció mucho Ese era el que estaba aquí escuchado No sabía dónde estaba Creo que este lugar es bueno como cualquiera ¿Por qué me dan el trabajo? No me digas que me perdió una caja de Ya no tengo, no tengo tornillos Tengo unos cuantos No me digas que me digas Daga Bien Uy, uy, uy Papá lindo, qué bonito Qué belleza Me falta trapo Es que cuantos Qué cantidad de trapo que he dejado botado yo Y ahorita sí necesito Cinta No tengo No tengo Ningún arma para Para ponerle cinta Y hacerla Tengo tijeras Creo que nada más, ¿no? Ya se puede abrir esto Faltan cinco pastillas Para Para mejorar la salud máxima Cuidado con la cabeza Hey, mira Allí está Ahí está el hospital ¿Y ahora? Y ahora No te muevas No me iré a ninguna parte Ah, por aquí tampoco puedo pasar Ah, por aquí tampoco puedo pasar Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir No la pensé bien Pero ahí Algún lugar Me tiene que llevar Eso o algo No la pensé bien Pensé que no era tan 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 lejano Ah, sí me Bueno Entiendo que me hizo meter Al lugar donde yo Supuestamente no llegué ¿Qué es esto? ¿Qué hago aquí? Oh Lo lograste Muy bien Vamos Ayúdame a pasar Pero aquí no hay como pasar Bien Sube Bien Bien allí Estoy en eso Podría ser que ella suba hasta aquí Te tengo Ahí ¿Verdad? Y ahí ella suba hasta ahí Sí, ella sí puede Y seguramente habrá un escalero O alguna vaina por allá Que me pueda pasar Ah, ok Retrocede Subimos Maldita escalera Se soltó de la pared ¿Y ahora qué? Algo se me va a ocurrir Pues ¿Qué te diré? ¿Qué te diré? Ah, ya Ya sé qué hacer Voy a ponerla como fuente Como puente Como puente Oh, ya veo Buena idea Bueno, ya Chao Y ahora Ya sé qué Vamos a ir